Una película, mira lo que te siente este tipo, bueno que hay preso Willy, ¿cuándo que baja? ¡Jajaja, bloco! ¡El hombre araña! Se tiran los monos, se tiran los monos aquí ahora El vivo película, te parece Jubilus Película, película, Willy, yo te nada más lo llevo yo Ni jodos, no se le daba así Que lío, que lío, todo el mundo ahí los añanos jugando parchea Vamos aquí, vamos a ver Uy, uy, uy Película, película Uy, uy, uy Muy bien, play Una bota Se le pó la vaina allí Película, película, la prima la abraza ahí con mucho cariño para que no se lo lleven Primer round, civil es preso policía Tin, tin, tin Bueno, lo chancearon aquí al primo aquí ahora Se acabó la movie, aquí chancearon al primo aquí ahora Pero se van a llevar la silla, operativo sí, operativo sí, operativo sí, para la tienda La prima dice que va preso también, digo que vamos preso todos Pero yo lo que grabo, si yo no grabo como ustedes saben lo que pasa Y yo lo que soy es un niño, soy un niño Ña, 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 ña Qué lío, leche de culebra Una cancha ahora Bachatas, bachatas y demás aquí ahora Vamos a ver, película Se van a llevar a todo el mundo preso aquí, manos arriba ahora La movie en play Mami, tengo miedo, sale el sol de día aquí ahora Quinto misterio de los rosarios Amén, qué lío, qué lío Vamos a ver aquí con bachatas y todo aquí de Romeo Están revisando a todas esas personas aquí ahora Qué lío, qué lío se tiran esta gente aquí ahora En lo que es la avenida, vamos a ver Se están llevando Película, película, se están llevando dos ahí ahora Un solo ruidero aquí Qué lío, qué lío, se está llenando la perrera Aquí vienen más detenidos aquí ahora Perdón por el mal corte, no soy peluquero Uno, dos, tres, ahí llevan Quien no tenga documentación se lo van a llevar preso Don Omar, Yandel, qué lío Vayan contando, vayan contando, vayan contando Que se va a llenar la perrera en el día de hoy Salseamos, Raúl y Rosendo, no saben nada de mí La movie en play tempranito aquí ahora Operativo sorpresa aquí en la ciudad de La Vega Se está llenando la perrera Se está llenando la perrera, qué lío Se han tirado aquí ahora Un viaje de motores y pasó las aquí Pidieron documentos, supuestamente no habrían Y se lo están llevando todistos Película, película, pero de día Vengo ahora, Will Will, película, se le ha tirado un a dos aquí ahora A super policía, man Aquí agarraron al primo Aquí ahora lo está revisando Como cuando yo reviso a mi mujer Que llega tarde de la discoteca Del salón y del centro de uñas Manos arriba le dicen aquí ahora Operativo dios, operativo sorpresa Venga, man, agarraron la greñita amarilla ahí Vamos a ver aquí Big Mama viene ahí Bueno, se van a llevar el primo aquí ahora Vamos a ver aquí ahora La prima dice que tiene una edad ahí Que yo no confirmo Como dice prima Mira lo que está haciendo este tipo Con lo que hay preso Will, ¿cuándo que baja? El hombre, gracias Una película Mira lo que está haciendo este tipo Con lo que hay preso Will, ¿cuándo que baja? Que lo me araña ¿Y qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cállame atrás! Este tipo está loco Will Y pone que va Will El hombre araña Y pone que este tigre va Y pone que este tigre va Se tiró Película, película Se tiró Bueno, se llevan al primo aquí ahora Vamos a ver Ahí se lo llevó Borrita para atrás La movie and play Vengo ahora Bueno, aquí están verificando El número del chasis Ese motor Vamos a ver Para ver si el motor Es robado o no Están pidiéndole la cartera Aquí al joven Dentro de la casa Están haciendo una llamada Verificando el número del chasis ¡Qué lío! Bueno, ahí está el joven aquí Enseñándole la documentación Del motor La matrícula Como se dice Para que vean Que todo está correcto Y que el motor No tiene ningún tipo de problema ¡Mami, tengo miedo, qué lío! Bueno, ahí están determinando Siguen investigando Aquí sobre este motor Operativo de día Salió el sol ¡Leche de culebra! Bueno, determinaron Que se van a llevar el joven Aquí ahora No sé si encontraron Algún tipo de irregularidad Entre el número del chasis Hermano, pero que te llevan No concuerda el chasis Con los papeles Hermano Bueno, ahí se llevaron al primo Con carzones chinos Aquí parece que no concordó Algunas de la documentación Aquí Con lo que es El chasis del motor Van a depurarlo ahí El cuartel parece Ahí le traen la chancleta Aquí Se llenó la perrera Y qué lío, qué lío Vengo ahora Hay gente ya finalizando Lo que es este operativo Aquí en el día de hoy En la ciudad de La Vega Vienen bajando Los detenidos aquí Documentos, mascarillas Y demás aquí Ahí lo van a poner En fila Para entrar hacia adentro ¡Qué lío, qué lío! Operativo de día Saler sol Aquí se está llevando a cabo Todas las semanas En esta ciudad de La Vega Ahí están apiando Todas las personas detenidas Había así por haber Que fueron detenidas En el día de hoy En los diferentes barrios De esta ciudad de La Vega Parece que se iba a colar El primo aquí Bueno, vamos a ver aquí ahora Ahí están los detenidos Del día de hoy aquí Varias motocicletas Y demás Aquí vienen A ser depurados Aquí si no tienen Ningún tipo de querellas Y demás Son despachados Vamos a ver aquí Qué pasa con este motor Ya para despedir ¡Me voy! ¡Soy un niño! ¡Wiu! ¡Goodbye! ¡Muchos se dirán Porque atrás lo dejé Un saludo muchachos Más tarde no vemos Y eh que el ¡Wiu! 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 ¡Está pegado! El República Dominicana ¡Y el... ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.